Hace poco se anunció que para los primeros días de junio ha sido convocada la Junta de Fiscales Supremos a fin de que conforme a ley procedan a elegir a un nuevo titular del Ministerio Público. Al respecto, desde Proética quisiéramos señalar que en la lucha contra la impunidad nos encontramos en un momento particularmente delicado, y es esta la etapa en la que la labor del Fiscal de la Nación y el equipo de fiscales que ha venido conociendo las causas vinculadas a corrupción y lavado de activos bajo su liderazgo, se aprestan a completar los elementos probatorios necesarios para formular las acusaciones que deban ser presentadas al Poder Judicial. En situaciones como esta resulta sumamente riesgoso llevar a cabo un cambio de timón, más aún si la propia Constitución permite que el actual Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pueda continuar por un periodo adicional de dos años, y cuando su ejercicio en el cargo ha dado sobradas muestras de independencia y respeto a la labor de los fiscales. Habría que tener en cuenta, además, el contexto en el que fue designado hace tres años, cuando, dada la negativa performance de sus antecesores, se había generado enorme desconfianza respecto a la tarea del Ministerio Público en la función de perseguir el delito. No cabe duda que ha sido la gestión de Sánchez la que, más allá de todas las dificultades y limitaciones con las que se encontró en esta institución, ha logrado revertir en buena medida aquella imagen negativa. Por lo demás, su trayectoria, calificaciones y compromiso con el Ministerio Público, en el que ha prácticamente desarrollado toda su vida profesional, lo hace la persona más idónea para continuar conduciendo esta institución en un momento crucial como el presente. Es esperar, entonces, que una vez reunida la Junta de Fiscales Supremos, dejando de lado legítimos intereses personales y profesionales, sus miembros asuman la responsabilidad y el compromiso con el país de prorrogar el mandato del señor Pablo Sánchez al frente de esta institución.